Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, bueno, el día de hoy les traigo un video un poquito bastante interesante realmente, otra vez, bueno el titulo no se que les voy a estar colocando pero será algo como China lo vuelve a hacer o algo muy 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 parecido, estoy esperando, estoy grabando esto cerca del mediodía pero voy a dejar este video para la noche, si no sale nada en el reinicio de los servidores este será el video que van a estar viendo y muy probablemente voy a estar en directo, así que abajo en la descripción tienen el link para que compartan conmigo y como siempre intenten ganar CP, vamos entonces a tocar este tema sin más preámbulos, gracias por like casos y por compartir para seguir creciendo, como están viendo en pantalla ya sabíamos que se venía una promoción dedicada por ahora o hay una pequeña posibilidad de que tal vez lo traigan para la global en el futuro aunque las probabilidades son realmente muy pequeñas y es una promoción que se veía muy genial, que se veía o se ve como una de las mejores promociones que se han visto hasta ahora dentro de COD Mobile y como siempre la mayoría de ellas solamente en China y por ello el titulo pero esta parece terminar siendo mucho mejor de lo que se esperaba no solamente el hecho de que en el mapa de Isolate o a nivel de Battle Royale están creando todo un ambiente tan brutal como estamos viendo en pantalla sino que los personajes están increíbles están creando unas cinemáticas impresionantes un modo de juego muy muy interesante y que se ve sumamente divertido no solamente por el aspecto que le están colocando algunas áreas como sanatorio o las mecarias que van a estar integrando los personajes la AK-117 me atrevería a decir, no solamente la AK-117 es una de las armas más queridas de la comunidad tiene incluso una de las mejores skins legendarias que han sacado hasta ahora como es el caso de la Meltdown que por cierto está en promoción en este momento si no me equivoco en la ruleta de la Seraf pero esta versión que están trayendo se la curraron muchísimo se la pensaron y quisieron traer algo realmente sobresaliente incluso le voy a estar colocando un poquito de video de más o menos cómo se llevó a cabo o algunas imágenes, su proceso o su elaboración, su creación, su diseño, cómo llegaron a ese acabado final yo realmente considero que esta vendría siendo una de las mejores skins legendarias no solamente AK-117 sino a nivel general que ha metido dentro del juego bien pudiese colocarle categoría mítica y creo que nadie diría nada pero no solamente eso, los personajes que están muy geniales en esos videos promocionales que se filtraron o que han estado saliendo durante el día de hoy sino también el Goliath y tenemos algunos otros videos en donde podemos simplemente manejar un Goliath volar por el mapa y tener una interacción totalmente diferente a lo que conocemos o a lo que estamos acostumbrados obviamente no es que va a haber un Goliath en una partida normal, pública, rankeando por puntos pero son ese tipo de modos de juego que te sacan de la monotonía para los jugadores que son netamente o que lo que más juegan es Battle Royale como es mi caso obviamente estos modos nos sacan de esa línea monótona de estar haciendo siempre lo mismo sobre todo cuando ya llegamos al legendario o estamos aburridos de siempre jugar las mismas cosas una y otra vez este modo pareciese cumplir muy bien todas las cosas que una persona o que un jugador busca cuando quiere salir de una rankeada y simplemente quiere entrar en una partida por neta diversión fuera de los rutinales estoy muy triste o no sé, pensativo ni siquiera sé qué adjetivo colocarle en el sentido de que si esto no llega a la global nos vamos a estar perdiendo sin lugar a dudas de una de las mejores colaboraciones porque como les comentaba en el pasado no es la típica colaboración de ah bueno toma tu skin de arma, toma tu personaje y ya está que las han tenido en el pasado y que al final algunas pocas han llegado a la global y muchas otras se han quedado ya en China pero esta engloba muchas cosas y muchas mecánicas y el modo que de verdad espero con ilusión que algún día llegue para nosotros he estado hablando también y extendiendo un poquito porque son un montonazo de videos son como 4 o 5 videos que tengo aquí en una carpeta y se los voy a estar colocando poco a poco y espero obviamente sus comentarios en la parte de abajo y Manuel Arias y todos estos que jueguen en la versión de China que aunque no lo crean hay unos por ahí que me siguen dentro de mi canal espero que dejen en la parte de abajo sus impresiones cuando ya puedan probar este modo tan brutal ahora ya para complementar este video también se filtró el día de hoy cortesía de Codmobile y Murda Blast lo que ya conocemos que va a ser la personaje legendaria para la temporada actual, la Arias va a estar llegando mañana en la noche evidentemente vamos a estar haciendo algunos giros todavía no sé si voy a intentar comprármela porque yo siempre he dicho que los personajes legendarios son brutales o te puede gustar o te puede gustar pero si son de las personas que no se pueden comprar todas las ruletas que salen y que pueden elegir como mucho, como mucho algunos ni siquiera podrán elegir ninguna ruleta pero los que pueden elegir una sola por temporada para meter sus cepecitos yo siempre prefiero comprar una mítica ¿verdad? que al final es un arma que vas a estar utilizando allí muchísimo en todas tus partidas, sobre todo de Battle Royale a un personaje que por muy genial que sea ya luego en la próxima temporada sale otro diferente y lo vas a utilizar y lo vas a cambiar por el anterior pero bueno, a gusto de cada quien simplemente les coloco entonces su aspecto el contenido de la ruleta en caso de que no la hayan visto yo particularmente, pero esto es una opinión muy personal no quiere decir que ustedes estén de acuerdo conmigo he visto muchas críticas con este personaje yo creo que hay un problema en la manera de ver los personajes legendarios de la comunidad y quiero explicar esto para que quede bastante claro un personaje legendario no tiene que parecer un Power Ranger, brother ¿ok? eso tiene que quedar muy claro la gente cree que porque tenga categoría legendaria el personaje tiene que parecer un Power Ranger o tiene que parecer un robot o tiene que tener una skin super vistosa de Dios Supremo y la verdad es que en parte, sí, el personaje tiene que ser muy llamativo a la vista pero tampoco su skin tiene que ser demasiado grandiosa recuerden de que el personaje categoría legendaria lo que hace es ofrecerte características más allá de su aspecto que no te dan el personaje épico como por ejemplo bueno, la postura al momento de salir en el avión en el Baro Royal diálogos personalizados o especiales para ese personaje propio de ese personaje que no se los escuchas a otras alias por ejemplo a otros personajes que no son legendarios las cajas de muerte en el Baro Royal en este caso siempre viene con un skin de racha de muerte de multijugador en este caso va a ser para el Goliath va a venir con un skin para el Goliath etc, etc el contador de muerte esas características son las que aumentan la categoría de épico a legendario más allá de netamente el aspecto entiendo que tal vez su apariencia no sea tan brutal pero quería dejar ese punto muy claro y bueno, esto vendría siendo todo si no sale nada esta noche montaré este video si sale algo muy llamativo entonces dejaré este video para mañana jueves en la mañana sea como sea cuando lo monten los broles que estén en la plataforma morada jugando un rato así que los espero por allá no olviden suscribirse si les gustó no olviden pulverizar el botón de like y no ver el siguiente video familia hasta luego no olvidenmo